hola buenas tardes bienvenido una clase matemática hoy continuaremos con los números complejos y específicamente hablaremos sobre lo que es el recíproco de un número complejo ya como dice su nombre estos números son bastante complejos y tienen hartas propiedades y altas formas de calcular cosas ya por lo tanto como es de costumbre vamos a la propiedad dice sea z a más b y que es un número complejo entonces el recíproco de zeta que se denota con la letra ojo se denota con la si yo digo el recíproco por ejemplo el recíproco de zeta yo lo voy a decir como zeta a la menos uno ya y eso quiere decir que es uno partido de zeta con zeta distinto de cero porque si no se indetermina ya es decir no puede ser un complejo cero con cero real cero complejo ser imaginario no y la forma de calcular el complejo uno diría tan simple como decir uno partido en zeta pero no porque de repente nos piden escribir ese recíproco como un complejo y para eso tiene que tener una parte real una parte imaginaria si lo dejo simplemente como uno partido por zeta no lo voy a poder separar y la forma de hacerlo es como lo tenemos acá me queda a partido por a cuadrado más el cuadrado que es la parte real cuadrada la parte imaginaria cuadrado menos de partido en a cuadrado más b cuadrado si se dan cuenta la fórmula es bastante simple ya y acaba la parte la letra y de imaginaria observaciones el complejo 0 0 no tiene inverso multiplicativo ya ojo recíproco es lo mismo que decir inverso multiplicativo ya y eso es porque me va a quedar 0 partido en 0 y eso se va a indeterminar ya de hecho en más acá me va a quedar 0 dividido en 0 0 0 entonces ahí ya aquí tiende eso y lo otro que es zeta la menos 1 es igual ya a 1 partido en zeta por el conjugado dividido en el conjugado ya es decir acá tenemos otra forma de hacerlo es decir también puedo usar el conjugado para poder resolver esto y eso es igual al conjugado partido en el módulo al cuadrado ya es decir acá tenemos otra forma de hacerlo es decir también puedo usar el conjugado para poder resolver esto es decir también se puede hacer de esa forma ya entonces vamos a los ejemplos para poder ir viendo cómo resolver esto ya como nos enfrentamos a estos problemas y vamos al primero dice el primero dice si zeta es igual a 1 más y entonces el inverso multiplicativo o el recíproco que queramos llamar es igual a cuánto ya empezamos con un complejo bastante simple donde su parte real y su parte imaginaria es 1 ya y veamos entonces entonces me dice acá de que bueno zeta elevado a menos 1 es el recíproco justamente según la fórmula me dice este va a ser a recordar y él va a ser b entonces lo primero que dice la fórmula que está acá al lado izquierdo superior es que me queda a que es 1 dividido en a al cuadrado es decir 1 al cuadrado lo voy a escribir más b y b también es justamente 1 así que es 1 al cuadrado recuerden de que b es quien acompaña la letra i y en este caso como no hay ningún número se asume que es 1 menos b que es 1 dividido en al cuadrado que es 1 al cuadrado más b al cuadrado que es 1 al cuadrado y esto es multiplicado por i por lo tanto me queda 1 dividido 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado es 1 1 más 1 es 2 menos lo mismo menos un medio de i por lo tanto el recíproco el recíproco de zeta que es 1 más y es igual a un medio menos un medio de i simple no el problema es acordarse la fórmula ya pero es no es tan compleja una vez que ya la practicamos bastante después dice el recíproco o inverso multiplicativo de z 3 más 4i es veamos entonces tenemos que recordar de que él es a eso hay que tenerlo súper claro y ahora él es b por lo tanto zeta a la menos 1 es igual a al es es igual a 3 dividido en al cuadrado 3 al cuadrado más b al cuadrado que es 4 al cuadrado menos 2 ya b es 4 dividido en lo mismo que está acá 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y esto ha multiplicado por i fíjense bien la fórmula está espectacular la fórmula entonces ahora no nos queda más que resolver simplemente por lo tanto zeta a la menos 1 es igual a 3 dividido en 3 al cuadrado de 9 4 al cuadrado es 16 entonces acá nos queda lo mismo 9 más 16 y hagámoslo acá al lado zeta a la menos 1 es igual a 3 dividido en 25 menos 4 dividido en 25 multiplicado por i y listo podemos simplificarlo ver si se puede simplificar entre otras cosas pero lo vamos a dejar así por el momento y vamos al último ejercicio esta es una clase corta que dice así el módulo del inverso multiplicativo de zeta ya es decir ahora nos piden el módulo del inverso multiplicativo es decir estamos mezclando contenidos ya vamos primero a calcular el inverso multiplicativo después hacemos el módulo entonces a miren es zeta es uno menos i y si no me equivoco es el mismo que teníamos acá arriba ah no es otro era más ya así que no hay que hacerlo quería ver si me lo quitaba pero no entonces primero calculamos zeta a la menos uno entonces a es uno partido en al cuadrado más b al cuadrado y b al cuadrado es menos uno por lo tanto me queda menos uno al cuadrado menos menos b b en menos uno ya ojo con aquello con los signos uno al cuadrado más menos uno al cuadrado y esto multiplicado por i es igual 1 veamos uno al cuadrado es uno menos uno al cuadrado también es uno así que me va a quedar uno más uno dos y acá viene un cambio menos por menos ya menos por menos más 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 uno y abajo me queda dos y la diferencia con el que teníamos arriba la ría me queda menos ya esa es la única diferencia por lo tanto zeta menos uno zeta elevado a la c menos uno es un medio más un medio de i y me están pidiendo el módulo ya me están pidiendo el módulo de el recíproco por lo tanto me están pidiendo básicamente eso y esto lo tenemos que calcular con la raíz cuadrada es decir raíz cuadrada de un medio al cuadrado más raíz cuadrada de un medio al cuadrado sigamos acá al lado por lo tanto el módulo de zeta a la menos uno me va a dar igual a la raíz cuadrada de quien? un medio al cuadrado es un cuarto y el otro también es un cuarto por lo tanto me queda la raíz cuadrada de dos cuartos y si un cuarto lo saco para afuera me queda un medio de dos ya porque la raíz cuadrada de un cuarto es un medio por lo tanto el módulo del recíproco de zeta es un medio de raíz de dos ya espero que haya podido resolver tus dudas y nos vemos en una próxima clase de matemática photogramar el camino de la raíz cuadrada de un oto yolo del recíproco de zeta la nearest through the